¡Aláscate! Radio Panamericana 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 Kate, por si acaso, hoy no sales Además, tienes que preparar todo para mañana Y no te olvides de la cena de esta noche ¡Pero mi amor! ¡No! Ya te dije, hoy no sales ¡Uy, amiga! ¡Se canceló todo! ¡Ya! ¡A levantarse rápido! No te me quedes dormido Quiero venir y encontrar la casa completamente ordenada Todo ordenado Sí, mi amor Cosas que no Que no te van a pasar en tu vida ¡Mujeres! ¡Hey! ¡Mujeres! ¡Hey! Radio Panamericana presenta La que manda soy yo Yo, su Yo, su, soy yo La que manda soy yo Toda la vida quiere ser... ¡Ay, estoy cansada! Hola amigos, somos Osquey Candela Y Zurra Banal Y estamos aquí para presentarles un programa divertido Y diferente a los demás Escúchenos de lunes a jueves De 6 a 8 de la noche Aquí, por Radio Panamericana Lo que el Perú quiere escuchar ¡Muah!